Las estrellotas del éxito que le mandamos un saludo para mi carnal, el DJ Punky que nos acompaña en esta noche. El DJ Punky que nos acompaña en esta noche, el DJ Punky que nos acompaña en esta noche, el DJ Punky que nos acompaña en esta noche. El DJ Punky que nos acompaña en esta noche, el DJ Punky que nos acompaña en esta noche, el DJ Punky que nos acompaña en esta noche. Mi carnal el chile frito, ya nos acompaña en esta noche. El DJ Punky que nos acompaña en esta noche, el DJ Punky que nos acompaña en esta noche. El DJ Punky que nos acompaña en esta noche. El DJ Punky que nos acompaña en esta noche. Las estrellas del éxito Vamos a hablar Grámanle Trin TV DJ Monkey Y los reyes del imperio Ahora El mío y lo sano Y aquí está El rico Y el sabor Desde Nueva York Para recordar Las cumbias drogas Publicidades del príncipe Y las estrellas del éxito Son de las cumbias drogas papi La danza de mi carnal el príncipe Y los malosos del rock Mis canales Jogo para Rubén Chamba Sandra Corillero Obligida es entrecada Cholos 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 Pum, Jey, Ray para Esmeralda, Yalmín para Salmaje, para Pirata, Bando para Nelson Escomar, Palito Niñote, Ben, Blaurita, Daisy, Yeri para Moreno, Eche Pinky para Jey Ortega, Yucho, Jare, Muñeca, Yosele Mijarral, el Álex Cielo. Ya nos acompaña Sal, Demetrio, Cruz y el saludo Tembe. Sal, Demetrio. Sal, Demetrio. De lado a lado, la madrina y sus aigados, ha llegado, Alex Cielo para Estepanía, esa hermosa para Abril, esa Lili para la hermosa Jenny, Daisy Luna, Sidney para el famoso Jack, Sandra para Sánchez, y los aigados, esa Chiqui para la padrona, Lupita la bailarina, y todo su ganado. Amber, para la Yuli, Daisy para la hermosa Chitlali, Beli para la hermosa Jennifer, y la hermosa Francisca. Ya nos acompaña. Máser Joe, Máser Joe, Máser Joe, en el saludo de la hermosa. ¡Vámonos a ver la verdad! ¡Máser Joe! 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 ¡El lindos, el lindos, el lindos, el llor! ¡Son de las cumbias drogas! ¡Marlene! ¡Johnny! ¡Marnelli! ¡Y el lindos, el lindos, el lindos, el lindos! ¡Y el lindos, el lindos, el lindos! Una de las cumbias mamalonas Ya se va Damas y caballeros Bueno pues hasta ahí nada más